Hoy hemos presentado el programa electoral para las elecciones europeas del Partido Animalista. Estas elecciones tendrán lugar el 25 de mayo, próximamente, ya queda poquito. Y tenemos mucha ilusión puesta en estas elecciones porque realmente tenemos posibilidades de obtener representación parlamentaria en Europa. En las últimas elecciones generales conseguimos ya más de 374.000 votos al Senado y más de 170.000 al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, creemos que ahora sí conseguiremos esa representación parlamentaria tan necesaria. Nos preocupa la gente, nos preocupan nuestro entorno y nos preocupan, por supuesto, los animales. Este es el primer programa electoral de PACMA que realmente tiene una parte muy social. Es decir, las tres partes más generales del programa se podían definir como la defensa de los animales, la parte de medio ambiente y también las propuestas de tipo social. Así que es verdad que hemos visto una necesidad por el momento que vivimos, por la crisis actual, porque una tercera parte de la población española está viviendo en la pobreza. Y hemos visto que hay esta necesidad de incluir medidas sociales para realmente ayudar a estas personas y a todos los que estamos como ciudadanos luchando por una sociedad más justa y más igualitaria. Por otro lado, también reclamamos el fin de cualquier tipo de espectáculos con animales, como son, por ejemplo, los circos con animales, y la reconversión de los zoológicos en santuarios de animales. También en esta línea pedimos que se establezca una legislación específica para estos santuarios de animales que actualmente no existe y que también es muy necesaria, porque cada vez hay más centros de este tipo y necesitan estar regulados, normalizados, con unas leyes que se adapten a sus necesidades. Por ello pedimos el apoyo, obviamente, de todas las personas animalistas, también de aquellas que a veces no están tan cercanas al movimiento, quizás aún no nos conocen. Nosotros trabajaremos de forma constante y con todo nuestro esfuerzo. La constancia creo que nos caracteriza bastante a nuestro partido. Y trabajaremos para dar a conocer todas las propuestas de este programa electoral, que creemos que son propuestas muy justas y, sobre todo, muy necesarias. Por lo tanto, intentaremos darlo a conocer a toda la población y esperemos conseguir los 15.000 avales que necesitamos a principios de abril, estaremos recogiéndolas para poder presentar nuestra candidatura a estas elecciones. Esperemos tener suficiente apoyo, por supuesto, porque queremos ser la voz de los animales en Europa. Gracias. 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 Gracias.